otra forma de crear un proyecto ría que es haciéndolo manualmente sin creerlo desde el paquete de fiat y ahí será una instalación un poco más manual con algunas pequeñas diferencias en su carpeta de proyectos crean una nueva carpeta que contiene su nuevo proyecto voy a poner ahorcadito que va a ser un proyecto voy a iniciar iniciar ahora una vez tengan la carpeta van a la carpeta en la terminal y así me instalan los paquetes que sean necesarios por supuesto tiene que instalar ría no es algo básico para eso y algunas otras dependencias que son las que vamos a utilizar como react dom o react script o bootstrap o lo que necesiten instalar no ahí instaló el paquete de react vamos a instalar react dom seguido react script ahí terminó de entrar react script y lo último que voy a instalar yo va a ser react bootstrap y con ese vamos a dar por finalizado la primera parte de armado del proyecto ya van a ver cuando termine ya está lista mi estructura en la carpeta que hemos creado ahí terminó de instalar react bootstrap y si van a la carpeta como decía está su estructura ver con este paquet json que muestra la configuración con la cual estamos trabajando las dependencias que hemos podido instalar y ahora vamos a crear en esa misma carpeta otro par de carpetas en las cuales vamos a trabajar por supuesto tiene que estar la del código no y podría ser una y llamemos public podemos algunos archivos allí como por ejemplo las imágenes no en el código bueno habría que poner este por ejemplo una carpeta que se me componen y así trabajaríamos no en ser ese por ejemplo vamos a crear un archivo a 6 y es y en componente algún componente que deseamos utilizar no en pablo vamos a crear un archivo index html y se podría mostrar uno que llame ese index html que ya vemos acá index un proceso para respetar un poco el formato en el cual está creada la estructura que viene por defecto en html pondremos una estructura básica como diciendo que es un documento de tipo html una etiqueta html que contiene tanto elegido como el body en el gil y pusimos que trabaje con el gil f8 y creamos un meta con una descripción y un contenido de lo que vamos a hacer después tenemos un título le podemos poner el nombre de nuestro proyecto y además un body que tiene está esto como componente principal no un div que tiene una id que hemos denominado root por ahí vamos a entrar y eso vamos a hacerlo desde el index jes entonces hacemos un import de react le damos una constante que llamamos root que podría tener otro nombre no tranquilamente se podría hacer inicio si esto es indistinto y esto es lo que se renderiza esa constante esa constante lo que hace es llamar al fiel don crea creando no es cierto nuestros raíz que está en el documento a través de esa etiqueta id que hemos llamado root y eso es lo que va a renderizar el componente app antes que definamos el componente app así que vamos allí donde hemos anotado definimos una función no va a tener nada le podemos poner algo le podemos poner un título por ejemplo sí y que tenemos que exportar para poder referenciarla en index.js como la quiero utilizar acá la tenemos que importar importándola desde el punto app bueno ya con eso ya estaría solo nos faltaría agregar un pequeño script en la configuración en el package json y eso nos va a permitir inicializar el proyecto no hay que ya lo tenemos ahí salió un pequeño mensaje que dice que no ha detectado un browser por defecto me pidió que agregue esas líneas de código adicionales que están acá el browser list development utilizando los las direcciones o los links hacia los navegadores más frecuentemente utilizados que se agregaron ahí por defecto y entonces ahora ya tengo mi proyecto en ejecución no ha mostrado nada bueno no ha mostrado nada ahí nos falta el holamundo a ver que hemos que nos está faltando ah nos está faltando acá el return agregar return acá y también en index nos falta importar react-dom nos falta importar react-dom desde react-dom y ya con eso debería estar efectivamente ahí está y si realizan cualquier cambio eso se ve reflejado en el browser si bien listo entonces ya tienen ahí su estructura ya tienen su instalación sin haber pasado por la instalación automática sino haciendo el proceso manual de todo bien nos vemos en la próximo y nos vemos la próxima 轉 clima Gracias.